El divorcio de Enriqueta Ahora quiere pa' casarse bajar del trono a su rey Porque dice que es muy duro jalar con un solo buey Pobrecita de Enriqueta no se vaya a equivocar En vez de andar en carreta va a tener que caminar Pobrecita de Enriqueta no se vaya a equivocar En vez de andar en carreta va a tener que caminar Y va a caminar El divorcio de Enriqueta ya lo van a celebrar Ya no sirve la carreta ni un buey quiere caminar Ahora quiere pa' casarse bajar del trono a su rey Porque dice que es muy duro jalar con un solo buey Pobrecita de Enriqueta no se vaya a equivocar En vez de andar en carreta va a tener que caminar Pobrecita de Enriqueta no se vaya a equivocar En vez de andar en carreta va a tener que caminar Pobrecita de Enriqueta no se vaya a equivocar Pobrecita de Enriqueta no se vaya a equivocar Dame estancia El divorcio de Enriqueta ya lo van a celebrar Ya no sirve la carreta ni un buey quiere caminar Ahora quiere pa' casarse bajar del trono a su rey Porque dice que es muy duro jalar con un solo buey Pobrecita de Enriqueta no se vaya a equivocar En vez de andar en carreta va a tener que caminar Pobrecita de Enriqueta no se vaya a equivocar En vez de andar en carreta va a tener que caminar Pobrecita de Enriqueta Pobrecita de Enriqueta no se vaya a equivocar Pobrecita de Enriqueta no se vaya a equivocar Gracias por ver el video.